Estás gorda, estás fea, aparte que hueles mal Tú solo fuiste un pasatiempo para mí Mi amor, por favor, no me dejes, yo te amo, mi amor, no me dejes Suéltame Mira, no me vuelvas a buscar, ¿entendiste? Pero, pero dime, ¿qué hice mal para que me dejes? Suéltame Hola, mi amor, ¿cómo te fui hoy en tu trabajo? Mi pregunta es que no estoy de humor, Laura, mejor sírveme el almuerzo Está bien, Diego Mi amor, espero que te guste, lo hice con mucho cariño ¿Otra vez lo mismo, Laura? ¿Qué, no puedes preparar algo diferente? Ya me tienes cansado con lo mismo de siempre David, ¿por qué me tratas así? Soy tu esposa Si es así, ¿cómo mereces que te trate? Y ya deja de verme con esa cara fea Que ni siquiera te arreglas Por eso me decepciona venir a casa todos los días David, ya no me hagas más daño, yo te amo Y sé que tú también aún me amas, por favor No seas ridícula, solo mírate cómo te vistes Me tienes cansado ya, por lo menos arréglate Arréglese desastre que ya me voy, aquí ya se me quitó hasta el hambre Amiga, estás hermosa Como siempre Debes